Bienvenidos a EN 5, salud, gastronomía y competencias laborales hoy en el SENA. SPA, el enemigo del estrés. Especialistas lo liberan de las tensiones del día a día. Según el Instituto Nacional de Salud, al menos el 65% de la potencia laboral de Colombia estaría padeciendo de algún grado de estrés. Para promover el bienestar de las personas, el SENA realiza programas de formación con el técnico en aplicación de técnicas manuales corporales en Bolívar, Antioquia, San Andrés y Bogotá y el acondicionamiento de ambientes reales de aprendizaje. Las competencias que se desarrollan en este programa es la manipulación de tejidos, donde ellos aprenden todas las diferentes técnicas de masaje de relajación. Masaje relajante general, masaje sueco, chiatsu, bambúterapia, chocoloterapia, son algunos de los masajes que realizan los aprendices del SENA. Es así como el SENA contribuye al bienestar integral de los colombianos. ¿Ha probado un lomo con pétalos de rosa o un dulce de caléndula? Las flores no son solo para adornar su casa, ahora forman parte de los más deliciosos platos gastronómicos. La caléndula, la flor de jamaica, las rosas y las cayenas no son solo usadas para expresar cariño o decorar. Estas son el elemento principal de los platos más exquisitos e innovadores, preparados por instructores y aprendices SENA en la regional atlántico, quienes combinan lo mejor de la gastronomía colombiana tradicional con las flores. Estamos combinando salud con nuestra gastronomía de la costa y eso indica que puede ser un producto de mucho éxito. Estas flores comestibles son cultivadas por aprendices en sus casas, poniendo así en práctica esta técnica en sus hogares. 25 aprendices hacen parte del programa Técnico en Cocina 24 Horas, el cual fue creado para brindar al sector productivo, turístico y gastronómico de la costa La posibilidad de incorporar platos innovadores que deleiten el paladar al consumidor. Con este tipo de proyectos, ratificamos que en el SENA, además de impartir formación para el trabajo, apoya a sus aprendices para que estos desarrollen proyectos sólidos de vida para una cultura emprendedora. Selección Colombia a paso firme se prepara para participar en el WorldSkills, el Mundial de los Trabajadores Técnicos y Tecnológicos. Se acerca la competencia internacional WorldSkills y a pocos días de su viaje a Londres, los 17 competidores que representarán al país han incrementado su preparación con el objetivo de regresar a Colombia como ganadores. Recibe información sobre cómo es la competencia y algunos trucos que hemos podido ver en las competencias internacionales de cómo debe hacer para tener mayor rapidez y ser más efectivos, a ver si nos podemos traer la medalla de oro. Para fortalecer sus habilidades han adelantado un plan de entrenamiento integral desde lo técnico, físico y actitudinal. Mi entrenamiento ha constado de sentarme con mi instructor a mirar cada uno de los puntos que me piden en el Tex Project, en el proyecto Prueba, ahí nos dicen cuáles son las temáticas que tenemos que presentar allá en Londres. Como parte de esta ardua preparación también tendrán una inmersión al inglés. Esta preparación ha contado con el apoyo de los empresarios que han dispuesto a ambientes de práctica, equipos y herramientas. En Tolima se rescata la cocina de los ancestros. La chicha se transforma en bebida exquisita. Rescatar nuestras raíces étnicas a través de la gastronomía fue la meta que se trazaron dos aprendices del técnico en cocina del Sena Tolima. Rescatemos la chicha que es tan tradicional, el dulce de marañón que es tan tradicional y que lo rescatemos con orgullo. Queremos rescatar aquella cultura gastronómica, aquella cocina que está olvidada. En medio de ese ambiente de tradición ancestral que apasiona a las dos jóvenes, ellas aspiran a seguir recorriendo el país recopilando recetas e historias como reconocimiento a la gastronomía indígena colombiana. Por ello iniciaron con la comunidad indígena Pijao, asentada en el resguardo Palermo, ubicado en el municipio de Ortega, al sur del departamento. Sobre la cucha, el chivo relleno y el marañón se centra el trabajo gastronómico de las aprendices. Recuerden, en 5 nos vemos.